El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, anunció ayer a través de la vicepresidente del C. Rodríguez que denunciará al mandatario de los colombianos Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por los supuestos delitos de exterminio y persecución contra los migrantes. Esto a propósito del desafortunado asesinato de dos jóvenes venezolanos, uno de ellos de 12 años de edad, en el municipio de Tibú, en norte de Santander, la semana pasada. Los habitantes de la zona acusaron a estos muchachos de estar robando una tienda, luego hombres armados se los llevaron y horas después aparecieron muertos con tiros en la cabeza a la salida del municipio. Telsi Rodríguez explicó en una rueda de prensa que Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución contemplado en el artículo 7.1 H del Estatuto de Roma por la supuesta persecución y asesinato de migrantes venezolanos. La vicepresidenta del régimen también aseguró que los migrantes están siendo asesinados en este país y que el gobierno de Colombia y el presidente Iván Duque tienen una política sistemática y masiva contra nuestros nacionales. Pues según unas cifras de medicina legal de Colombia que ella presentó durante esta rueda de prensa, desde el 2017 han sido asesinados en Colombia 2.061 migrantes venezolanos. Este anuncio de Telsi Rodríguez también se une a las declaraciones que dio el fiscal general de Venezuela, tal es Julian Saab, quien afirmó que el gobierno de Colombia utiliza los recursos que llegan por medio de la cooperación internacional para atender a la población migrante para asesinar venezolanos. Una acusación bastante grave. Recordemos también de mar que en 2017 el entonces senador y precandidato a la presidencia Iván Duque denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por los delitos como tortura, asesinato, persecución a un grupo poblacional definido y arrestos masivos. Sin embargo, no es mucho lo que ha prosperado esta demanda, más allá de un informe de la exfiscal de esta corte, Fatou Benzouda, que daba cuenta de la violación de los derechos humanos en Venezuela y la persecución política a sus opositores. Sin duda, esta demanda que interpondrá el país vecino contra el presidente Duque no es más que una maniobra de distracción sobre los verdaderos problemas que tiene ese país, como la crisis económica, como la inflación desbordada, la escasez de combustible, el mal funcionamiento de los servicios públicos o la crisis en el sistema de salud. Increíble escuchar, Cindy, que el narcodictador y su camarilla de ayudantes resuelvan denunciar al presidente de la República de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional. De verdad que es de no creerlo.